Miente, tengo dos invitados al día de hoy Los alumnos del octavo grado Grupo número uno Entra con la música de Posta Dulcuá Un metro cuarenta Trisexual A nadie Mi capé Alberto Suelta el aplauso ¿Qué haces mi güero? Tanto tiempo hijo Tanto tiempo ¿Quién iba a ser? Gracias Ray por la invitación No, tranqui, tranqui Hola a la gente de producción, muchísimas gracias por todo Hola a Dios Soro, hola Samu, hola Ale, hola Lucho Otro invitado Vamos a ponerle su tema, el tema que pidió Con ustedes Un metro diez Asexual No le gustan las mujeres, le gustan los Cueguitos de computador Los jueguitos de computador Es productor audiovisual Con ustedes Gastoncito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que ya era? ¿Qué? ¿Ya está callado? ¿Qué? Bájale, 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 bájale Ahí está ¡De vos! No, 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 no No No